Chuponzotes, chuponzotes, listos, posiciones, chuponzotes, tomándolo bien y sale, uy, muy cuidado, está muy abajo, no chuponzotes, subenlo más, subenlo más, no, ahí, cuidado con sus partes, los paliositos, ¡Ay, la de Maris, no me apunta! ¡Ay, la de Maris! ¡Ay, la de Maris! ¡Ay, me está agarrándome sin esto! ¡Eso, y ahora sí el aeroplano! ¡Oigan, esto está bien calentado! ¡Ah! ¡Apela, apela! ¡Bien arriba! ¡Apela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ode? ¡Ode Maris parece que tiene problemas con su motor! ¡Guau, guau! ¡Ay, cuidado con la cabeza! ¡Oigan, esto sí que está calentado! ¡Cuidado con el aeroplano! El aeroplano! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Oh, mi síwis! ¡Ay, razón, mañana! ¡Parece que los motores te están calentando en este ruido! ¡ tomar una bomba! ¡Tiene problemas! ¡Los motores! Para seguir su camino Ya está el aeroplano Eh, bien Es aeroplano Parece que Tiene todo cerca Pero está salvo el aeroplano Y ahora tendrá que hacer Entre el demo ¿Quién será el otro aeroplano? Será Ode Maris Y el aeroplano muy divertido Tendrá que volar El aeroplano parece que Sintiendo el aeroplano Las ungemencias Se atoró Se atoró Aeroflano no puede estar Parece que hasta la boda Ya ha salido Levanta la secundinio El aeroplano Y llena de nieve Para no limpiar Seguir su camino Su ruta Y ahora viene Su ruta Los tiempos Tantos se están Hifriendo en el oplano ¿Quién no has Su ruta ¿Quién será el otro aeroplano? ¡Aaah! ¡Aaah! Tantos pasos Le picaron Se lo puso El aeroplano viene así como ya ha dejado. El aeroplano tiene que confiar en sus motores, en sus motores que llevó al aeroplano. El aeroplano tiene que confiar en sus motores, en sus motores que llevó al aeroplano. El aeroplano tiene que confiar en sus motores, en sus motores que llevó al aeroplano.